El tema del día de hoy es división algebraica. División algebraica. Bueno. ¿Qué pasó? Vamos a ver acá lo que es la división. Me dice esa operación matemática en el cual dado dos polinomios llamados dividendo y divisor, se obtienen otros dos nuevos polinomios y únicos, llamados cociente y residuo. De tal manera que se establezca la siguiente identidad. Bueno, siempre hay que tratar de relacionarlo con los números enteros. Todo lo que sucede con números enteros también va a suceder para polinomios. ¿Correcto? Siempre. Si, por ejemplo, yo tengo 17 entre 5, 17 entre 5. 17 sería el dividendo y 5 sería el divisor. A eso se le llama división indicada. Entonces, ¿qué debo obtener? Otros dos nuevos polinomios. Que tú, mediante un esquema, por ejemplo, 17 entre 5, bueno, su cociente es 3 y su residuo es 2. O sea, si tú, al efectuar esa división indicada, o sea, 17 entre 5, obtienes dos nuevos números enteros. Recuerda que 17 es entero y 5 es entero. Entonces, vas a obtener otros dos números enteros, llamado cociente y residuo, que sería 3. Porque si tú divides 17 entre 5, su cociente es 3. Y su residuo es 2, ¿no? Que son también números enteros. Entonces, acá la idea es la misma, ¿no? Si yo tengo dos polinomios, un polinomio dividendo, el de arriba se llama dividendo y el de abajo se llama división. ¿Qué vas a obtener? Dos nuevos polinomios llamados cociente y residuo, ¿no? Que son polinomios también, ¿no? De esa manera. Y siempre se establece la siguiente identidad, ¿no? Que el dividendo es idéntico al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Si yo hago la relación de números... 17 entre 5. O sea, 17 va a ser igual a quién? A 5, que es su divisor, por el cociente que era 3. 5 por 3 es 15, más su residuo, que es 2. Cumple, ¿no? Entonces, esto es lo que se establece acá también para polinomios. Ahí te dice, ¿no? El dividendo es idéntico. 3 raíces es identidad al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Cuando se trata del número, se habla de igualdad. Cuando se trata del polinomio, se habla de identidad, ¿no? Que esto también lo vamos a ver, ¿no? Donde acá, bueno, nos aclara lo siguiente, ¿no? Y siempre el grado del dividendo debe ser mayor que el grado del residuo, obligatoriamente. Ya grados hemos estudiado la clase pasada, ¿no? Entonces, creo que ya todo... Bueno, eso se llama dividendo, ¿no? La notación, ¿no? Divisor, el d de X minúscula. Q de X es el cociente. Por lo general, siempre se denota así. Y el R de X es el reciente. Ahora bien. Por acá, dice, más se establece eso que está ahí, ¿no? Mira, de la identidad, podemos establecer eso, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale eso? De la identidad, ahí está, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado ahí? A todo lo he dividido entre D de X, a todos los términos, ¿no? O sea, D de X minúscula, o sea, entre el divisor. O sea, al dividendo lo he dividido entre el divisor. Mira, al divisor por el cociente lo he dividido entre el divisor. Se va el divisor, me queda el cociente, ¿no? ¿No? Entonces, más el residuo. Por aquí. Bien. Bueno. Entonces, eso... Hay algunos problemas que... A partir de esa relación, se puede identificar el dividendo. O perdón, el cociente y el residuo, ¿no? En algunos problemas, ¿no? Bueno. Eso es lo que se establece siempre, ¿no? Es como decir, pues, ¿no? 17 entre 5, ¿a qué va a ser igual a 17 entre 5? Al cociente, que es 3, más su residuo, que es 2, entre su divisor, es 5, ¿no? O sea, te va a salir 3 más 2 quintos, ¿no? De esa manera. Listo. A ver. Por acá. Vamos a ver ahora... Las clases de división, ¿no? Se dice que la división es exacta. Sí, solamente si el residuo es un polinomio... Idénticamente, ¿no? Es decir... Es eso, ¿no? ¿Por dónde la identidad? Dividendo, idéntico al divisor, multiplicado por ciento, más el residuo. Pero como el residuo es un polinomio idénticamente nulo, ya no se coloca. Queda así, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Ahí también. Esa es una división por acá exacta, ¿no? ¿Cómo yo sé que esa división es exacta? Cuando su residuo es un polinomio idénticamente nulo. Que nosotros siempre decimos cero, ¿no? Su residuo es cero. Pero, ¿qué significa eso, no? Significa que, aplicando el teorema del resto, obviamente su residuo me tiene que salir cero, ¿no? Para que sea exacta. Y eso es lo que voy a aplicar ahí, ¿no? Tú sabes que, por acá, esta es una diferencia de cuadrados, ¿no? Ahí está. X cuadrado menos cuatro, que es X cuadrado menos dos al cuadrado. Por diferencia de cuadrados... Ahí está. Por diferencia de cuadrados... Sería, pues, X más dos por X menos dos, ¿no? Productos notables. Y abajo me queda eso. X menos dos. Se cancela, ¿no? Propiedad cancelativa. Simplemente me va a quedar eso. ¿No? Entonces, como se cancela, el cuadrado menos cuatro entre X menos dos. Recuerda que ese es el dividendo, ¿no? El de arriba y el de abajo es el divisor. ¿No? Y por acá. ¿Eso cuánto me sale? X más dos. Y ese X más dos va a ser el... Cociente. ¿No? De esa manera. Ese es el cociente. Bueno, y si yo establezco lo que está arriba, el dividendo es X cuadrado menos cuatro. Es idéntico al divisor, que es X menos dos por X más dos. Que cumple, ¿no? No hay residuo. Es exacto. ¿No? El residuo es cero. No hay residuo. O una forma de... Les vuelvo a recalcar, ¿no? También cómo lo puedes hacer aplicando el teorema del resto. O sea, el divisor iguales a cero, X vale dos, reemplazas arriba, y el residuo es cero. Es exacto. División es inexacta, ¿no? ¿Cuándo se dice que una división es inexacta? Cuando el residuo es diferente al polinomio idénticamente nulo. Y de su forma general, ¿no? Bueno, lo que ya anteriormente te había dicho, ¿no? El equivalente de eso es el siguiente, ¿no? Que el dividendo entre el divisor va a ser, pues, este... ¿No? El dividendo entre el divisor va a ser igual al cociente más el residuo entre el divisor, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Miren, haciendo el paralelo ahí, y un paralelo, es el... Mira, X cuadrado menos cuatro era, ¿no? Cuando era exacta. Ahora estoy colocando X cuadrado menos cinco. Entonces ya más o menos relacionado. El divisor es el mismo, mira, X menos dos. Más o menos, si cuando era X cuadrado menos cuatro era exacta, o sea, su resto es cero, cuando es X cuadrado menos cinco, su residuo, ¿cuánto va a ser? Menos uno, ¿no? No, claro, X cuadrado menos cuatro, X cuadrado menos cinco. ¿No? Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Mira. Por acá. Sale de esa manera, ¿no? Este es su equivalente. Mientras vamos a colocar su equivalente, ¿no? Entonces ya sabes qué es el dividendo. El de abajo, ¿quién es? El divisor. Mira. Eso que estoy encerrando de verde, porque a veces decimos, ¿no? Todo eso, ¿no? A eso se le llama división indicada. Ahí está todo lo que está de verde, todo. ¿No? Entonces, esto que está acá se le llama cociente, ¿no? El cociente. Cociente. Y el que está acá, eso que vendría a ser el residuo. ¿No? Y el que está acá, ya sabemos que es el divisor, ¿no? Siempre se va a colocar así. ¿Ya? Bueno. Entonces, residuo es menor. Ojo, eso también lo podemos comprobar aplicando el teorema del resto, ¿no? ¿Cómo aplicas el teorema del resto? Claro, todavía no sabemos, ¿no? Pero aquellos que ya saben, el divisor es igual a cero. X menos dos, igual a cero, equivale a dos. El plazo arriba sería dos al cuadrado es cuatro, menos cinco, sale menos. Ese es el residuo. ¿No? Bien. Vamos a ver las propiedades, ¿no? Sí, para garantizar que se pueda, o sea, para garantizar que se pueda efectuar esa división, necesariamente debe cumplir eso, ¿no? Que el grado del dividendo debe ser mayor que el grado del divisor. ¿Ya? Eso siempre debe ocurrir. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo para que se pueda ver más claro. Para determinar el grado del polinomio, para determinar el grado del polinomio cociente, se cumple lo siguiente, ¿no? El grado del cociente es el grado del dividendo menos el grado del divisor. Para determinar el mayor grado que toma el residuo, se cumple lo siguiente, ¿no? Ahí está la formulita. Es que el mayor grado del residuo es el grado del divisor menos uno. Y como el algoritmo es una identidad, se cumple lo siguiente, dice, ¿no? O sea, tú tienes que, el dividendo es idéntico al divisor multiplicado por el cociente más el residuo. Ahí está. Bueno, ahora tú le estás dando un valor a ese residuo. O sea, que X tome A. Ojo, el X puede tomar 1, o sea, el A es 1, el 2, 3, y cumple la igualdad, ¿no? Y en algunos problemas, ojo, nos va a servir. Mira, el día de hoy nosotros vamos a enfocar a lo que es Horner, Ruffini, teorema del resto y la identidad, ¿no? Por lo general, casi todos los problemas se resuelven por cualquiera de esos casos, ¿no? Horner, Ruffini, teorema del resto o la identidad, ¿ya? Dependiendo de la forma o de los datos que nos pueda dar, ¿no? Un problema, ¿no? Listo. A ver, ejemplo. Vamos a ver un ejemplo haciendo el paralelo justamente con las propiedades, ¿ya? Se da la división indicada, me da la división indicada, ¿no? El de arriba ya sabemos que es el dividendo, y el de abajo se llama divisor. Entonces, vamos acá a hacer lo siguiente. Dividendo. El dividendo. Vamos a ver por acá. El grado del dividendo, ¿no? Es 6, ¿no? Y el grado del divisor es 4. El de abajo, el grado. Estamos hablando del grado, ¿no? Entonces, ¿qué me dice la primera propiedad? Para que se pueda efectuar obligatoriamente, el grado del dividendo debe ser mayor que el grado del divisor. ¿Y está cumpliendo o no? Sí está cumpliendo. No vamos a ver acá de lo siguiente. Sí está cumpliendo. Ahí está. Entonces, ¿qué se va a establecer? La primera propiedad. Mira la primera propiedad. El grado del dividendo, 6, el grado del divisor cumple, ¿no? 6 es mayor que 4. Por lo tanto, sí se puede efectuar la división. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, ¿no? Entonces, si no cumpliera, entonces no se puede efectuar. O sea, no porque tenga la división de dos polinomios, allá va a ser división algebraica, ¿no? O sea, la primera es la que te garantiza que se puede efectuar o no. Entonces, ya está garantizado, ¿no? Entonces, sí se puede efectuar. Se puede efectuar la división. Ya está garantizado. Segundo. Segunda propiedad. Grado del cociente, ¿no? ¿Se calcula el grado del cociente? Ahí está el costadito. Es el grado del divisor, que vale 6, menos... El grado del divisor, que vale 4. 6 menos 4 es 2. ¿Qué significa eso? Que cuando tú dividas, vas a obtener un cociente. Y ese cociente va a ser un polinomio de segundo grado. Eso es lo que te indica. No es que el cociente sea 2, sino su grado. Ahora 3. El mayor grado del residuo. El grado del divisor, el grado del divisor, ojo, si vemos el grado del divisor es 4. Le quitas 1 y eso te da el mayor grado del residuo, que es 3. ¿Qué significa eso? Significa que cuando tú vas a efectuar esa división, el residuo a lo más puede ser un polinomio de tercer grado. A lo más digo, a lo más. Es que eso no implica que siempre va a ser de tercer grado. Podría ser de menor grado. Por eso es mayor. O sea, podría ser también el residuo de segundo grado. O también podría ser de primer grado. O de grado 0. O inclusive, pues no. Puede ser nulo también. ¿No? Por eso solamente dice mayor grado del residuo. No te está diciendo que el residuo siempre tiene que ser 3. No. Puede ser de menor grado. O sea, puede ser de repente un polinomio de segundo grado. O estamos hablando del residuo, ¿no? O de primero o de grado 0. ¿No? De esa manera. Y bueno, y la última propiedad la vamos a ver con una aplicación ahorita, ¿no? Esto lo vamos a verlo. Un ejemplo. Es una división inícata, ¿no? Vamos a ver, mire. Cociente es. Ese es el problema, ¿no? Entonces, determine su residuo. Su residuo sí es una constante. Bueno, me da una división. Me da una división. ¿No? Es una división indicada, ¿no? X quinta más X más 2 sobre X cubo menos X cuadrado más 1. Su cociente es X cuadrado más X más 1. Entonces, determine su residuo. Si es una constante. Bueno, me dan todo, ¿no? Tengo el dividendo. Tengo el divisor. Tengo el cociente. Y solamente me dice que el residuo es una constante. ¿Qué significa que el residuo sea una constante? Que no depende de X. O sea, el residuo puede ser 4, 7, 2 medios, raíz de 3. No sé. Es una constante. O sea, que no depende de X. A eso se refiere. Entonces, determine su residuo si es una constante. O sea, me está pidiendo esa constante, ese residuo. Entonces, acá justamente lo que voy a aprovechar yo acá es lo siguiente, ¿no? Se sabe, ¿no? Nosotros sabemos la identidad, ¿no? Justamente es para aplicar eso, ¿no? Además, me dice, por el dato, que su residuo es una constante. ¿No? O residuo A. O sea, no depende de X. No depende de X. O sea, significa de que cuando es una constante, se acuerdan, polinomio constante. R de 1 sale A. R de 2 sale A. R de 3 sale A. R de 2.000 sale A. Por ser una constante. ¿No? Entonces, por acá, nos dice lo siguiente. No, bueno. Acá, por ejemplo, R de 1 vale A, ¿no? Ojo, recuerden que si es una constante, puede ser R de 2 vale A. Ah, R de 3. Ahora, ¿por qué R de 1 vale A? Ahorita vamos a ver. Ahí está. Vamos a aplicar la identidad. El dividendo, que es el, es idéntico al divisor, ¿sí? Por el dato, ¿no? Sabemos ahí, vemos esa división indicada por el cociente que me da de dato, ¿no? Es x cuadrado más 1, más el residuo, que, bueno, es una constante, ¿no? ¿Qué tal? Ahora, ¿qué le puedes dar cualquier valor x, ah? Si yo quiero, mira, yo le he dado este 1, ¿no? Pero ahí, este, a ver, vamos a aplicar de repente, no para x1, ¿no? De repente para x2. Pero recuerda que, por lo general, siempre debes dar valores pequeños y que salgan más rápido, ¿no? Por ejemplo, yo he dado para 1. Pero, por ejemplo, para 0 también me debe dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una identidad. Tú a x le puedes dar cualquier valor. Si quieres para 5 también, pero vas a operar más. Por ejemplo, si x toma 0, más fácil es, mira. Si x toma 0, 0 a la quinta es 0, más 0. O sea, me va a quedar, en el primer miembro me queda 2. En el otro me queda 0, 0, me queda 1. En el otro 0, 0. En el otro factor sale 1. 1 por 1 es 1. O sea, me va a quedar 1 más a. Ese 1 pasa a restar al otro lado, al 2. Porque en el otro lado me quedó 2. A vale 1. Esa es la respuesta. A vale 1. Eso es lo importante, ¿no? Que tú le puedes aprovechar eso, ¿no? Que a x tú le puedes dar cualquier valor. Yo, en particular, le he dado 1, ¿no? Por la propiedad 4, ¿no? Ojo, estamos utilizando, ¿no? Por ser idénticos. Se hace que x tome un valor particular. Entonces, yo por acá voy a hacer que x tome el valor de 1. 1 más 1, mira, sería 1 a la quinta. Por la identidad, ¿no? El dividendo evaluado en 1, el divisor evaluado en 1, por el cociente evaluado en 1, más. El residuo también evaluado en 1. Pero como es una constante, sigue siendo acá. A ver, reemplazando, ¿no? 1 a la quinta, más 1, más 2, ¿no? Ahí sí está. Le estoy reemplazando 1, ojo. 1 al cubo, menos 1 al cuadrado, más 1. Ese es el divisor. Y en el cociente, 1 al cuadrado, más 1, ¿no? Listo. Operando en el primer miembro, ¿cuánto me va a salir todo eso? Me sale 4. En eso que está ahí, sale 1, ¿no? Y en el otro, ¿cuánto me va a salir? 3. ¿No? Me sale 3. Entonces, ¿qué me va a quedar? Nada más que 4 es igual a 1, por 3, ¿no? Y de ahí, obviamente, ¿le A vale cuánto? Ese es el residuo. Recuerden de que R de 1, por eso lo llamé y el otro, ¿no? R de 1 vale. Ese es el residuo. Me pedía el residuo y dice eso. Y quiero que entiendan acá lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le dije, bueno, si evaluaba 0, también me iba a salir lo mismo. Ahora, si quieres darle 2, te tiene que salir lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar en algunos problemas. La propiedad número 4, ¿no? La identidad, ¿ya? En algunos problemas sale de esa manera. Bueno, vamos a seguir por acá. Método de jorda. Se basa en el criterio de los coeficientes separados, ¿no? Para ello, los polinomios dividiendo y divisor deben ser completos y ordenados fundamentalmente en forma de decreciente. Y a los términos que faltan, se completará con otro. Bien. Vamos a ver por acá. Dice, los coeficientes de dividendo se colocarán en forma horizontal en el esquema. Todos con su propio signo. Los coeficientes del divisor se colocarán en forma vertical en el esquema, ¿no? Dice, el primer coeficiente con su propio signo y los demás con signos cambiados, ¿no? Eso lo vamos a ver en el esquema, ¿no? Ahora me dice, se coloca en línea vertical, se coloca una línea vertical en el esquema que va a separar los coeficientes del cociente con los coeficientes del residuo. Dicha línea se va a ubicar en la columna que es numéricamente igual al grado del divisor, ¿no? Contado de derecha e izquierda. Esto lo vamos a ver en el esquema. Lo vamos a ver en el esquema. Bueno, la siguiente división indicada. Miren, estar detallando de repente, ¿no? El procedimiento, o sea, escribiéndolo, creo que es muy laborioso, ¿no? Y es poco entendible, ¿no? A pesar de eso también, ¿no? Cuando uno lo hace en el esquema, las operaciones también no es fácil, ¿no? Entonces, espero que se pueda entender, ¿no? El procedimiento dentro del esquema, ¿no? Mira, ahí yo tengo una división indicada que es de grado 5 y el otro es de grado 3. Grado 5, grado 3. ¿Sí? Grado 5 y grado 3. Está completo y ordenado, ¿no? Y si vemos el dividendo, ahí está. Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 0. Igual que el divisor, ¿no? Que es de grado 3. Entonces, ¿cómo se va a efectuar eso, no? ¿Cómo se va a efectuar? Ya está completo y ya está ordenado, entonces. El esquema, mira. Una línea por acá. Otra línea así. Y otra línea. Ahí está. Mira, ¿cómo se van a ubicar los coeficientes del dividendo? El dividendo es el de arriba. Mira, los coeficientes. ¿Quiénes son coeficientes del dividendo? A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. Todos ellos son coeficientes. Mira, ¿cómo se ubica? Ahí está. A sub 0 primero. El que está adelante, X quinta. El que está adelante, X quinta. El que está adelante, X quinta, es A sub 1. De X cubo, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. Ahora, los coeficientes del divisor. Mira, el primero viene con su propio signo. Ojo, mira. El primer coeficiente de X cubo es B sub 0. Ahora, el que sigue de X cuadro es menos B1. Pero va a ir cambiado de signo. Si es menos B1, cambio de signo, saldría B1. El otro, ¿no? Es menos B2, pero al otro lado pasa cambio de signo, va a ir B2. Y menos B3, para cambio de signo, sería B3. ¿Se entiende, no? Simple y primero con su propio signo y los demás van a ir cambiado de signo. ¿Sí? Ahora bien, la línea de separación que justamente me indicaba ahí, ¿no? Si yo me fijo, el divisor es el de abajo, ¿no? ¿De qué grado es 3? Entonces, cuentas de izquierda a derecha, ¿no? O sea, de derecha a izquierda, perdón, ¿no? De derecha a izquierda. Mira, vas a contar 3 columnas. A sub 5 es una columna, A sub 4 es la segunda y A sub 3 es la tercera. Entonces, ahí va a haber la línea de separación. Ahí también. ¿Me entiendes? Mira, ¿de qué grado es el divisor? 3. Entonces, contaste de derecha a izquierda a 3 columnas, ¿no? Y ahí hay una línea de separación. Esa línea de separación me indica que los que está, en este caso, ¿no? Hacia la izquierda, vas a obtener los coeficientes del cociente y en el otro lado, los coeficientes del recibo. Ahora, ¿cómo se va a obtener eso, no? Hay un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento. Entonces, tienes que prestar atención a aquellos que no saben mucho esto. Bueno, esto que está ahí, B1, B2, ahí ellos siempre se van a multiplicar. Y con B sub 0 siempre se va a dividir, ¿ya? Entonces, mira, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Se divide primero A sub 0 entre B sub 0. O sea, el primer coeficiente del dividendo entre el primer coeficiente del divisor. Eso se divide. Al dividirse A sub 0 entre B sub 0, voy a suponer que me sale un número. Y ese número queda C sub 0. ¿Cómo de acuerdo? Divido. Bueno, C sub 0. Ahora, C sub 0 se multiplica con B1, B2 y B3. Pero mira, ¿cómo se va colocando, no? C sub 0, B1. ¿Dónde va? En la segunda columna, ¿no? A esa altura. Ahora viene C sub 0 por B. Mira, al costadito. C sub 0 por B sub 3, mira al costadito. Y así, si hubiera más, sigue en ese orden. Y la segunda columna, ¿no? Izquierda a derecha. Una vez que has multiplicado, ¿qué te dice? Suma. ¿Quién vas a sumar? A sub 1, C sub 0 y B. Eso lo vas a sumar, ¿no? Mira, ahí te indica el recuadrito. Ellos lo tienes que sumar. Y tú lo sumas eso, vas a obtener otro valor, ¿no? Bueno, no voy a colocar todo eso. Lo voy a llamar, pues, P1. A esa suma le he llamado P1. ¿Correcto? Y luego se hace el mismo procedimiento. Una vez que has sumado, la realidad práctica te dice que vas a dividir P1. ¿Entre quién vas a dividir? Entre B sub 0. Lo vas a dividir P1 entre B sub 0. Tú divides P1 entre B sub 0, obtienes otro valor, C sub 1. Y lo colocas ahí. Y haces el mismo procedimiento. Vas a multiplicar C sub 1 con todo. Con B1, B2 y B3. Y colocas al costado de B1, ¿no? Mira, B. Al costadito. A esa misma altura, ¿no? El otro también, ¿no? C1 por B2 y el otro también. Bueno, ahí creo que me equivoco, ¿no? Debe ser C1, ¿no? Ahí he puesto C sub 0. C1, ¿ya? Ahorita lo vamos a corregir eso. Listo. Una vez que has terminado de multiplicar, te dice, sumas, mira. Como ya sumaste la segunda columna, ahora vas a sumar la tercera columna. Lo sumas. Voy a suponer que esa suma me salga P sub 2. ¿Qué haces? Luego de la suma siempre mandas a dividir entre B sub 0. Y al dividirse, obviamente, donde se cumple el resultado, ahí. Lo estoy llamando C sub 0. Y el mismo procedimiento, ¿no? Se multiplica C sub 2 por B1, C sub 2 por B2 y C sub 2 por B3. Ahí está. Cuando está a la altura del último coeficiente del dividendo, o sea, debajo de A sub 5, una vez que ya está a esa altura, lo demás de frente se suma. Ya no se manda a dividir entre B. Ya llegué, ¿no? C sub 2, B sub 3 está a la altura de A sub 5. Entonces, lo demás de frente se suma. O sea, eso que está ahí se suma de frente. Al sumarse esa suma, voy a suponer que me sale P sub 0, el otro también se suma de frente. ¿No? Me sale P sub un número R2 y lo mismo que está acá, ¿no? Se suma y me hace 2. Ya está. C sub 0, C sub 1 y C sub 2 son coeficientes del cociente. R sub 0, R sub 1 y R sub 2 son coeficientes de ración. Bueno, acá. Ya sabemos que el grado del cociente es el grado del dividendo menos el grado del divisor. Entonces, por acá, el grado del cociente es 5 y el grado del divisor es 5 menos 3, es la 2. El cociente va a ser un polinomio del segundo grado. Y ahí va a estar el cociente. Mira, este. Ese es el cociente, ¿no? Aquí vemos C sub 0 por C al cuadrado más T sub 1 por X. Recuerda de dónde sale C sub 0, C sub 1 y C sub 2, ¿no? ¿Y por qué sale el cuadrado? Porque ya sabes que el cociente es el segundo grado. El máximo grado del residuo o el mayor grado del residuo es el grado del divisor menos 1. Y ahí está, ¿no? Tienes menos 1 porque el grado del divisor es menos 1 te da 2. Eso implica que a lo más el residuo va a ser un polinomio del segundo grado. ¿Y cómo sale? Ese es el residuo. El resto es 0, X, grado más C sub 1, en este caso solamente, pues, ha coincidido, ¿no? Su grado del cociente no siempre va a ser igual, ¿no? Bueno. Vamos a ver acá un ejemplo, ¿no? Esta es la aplicación explicada. Ahora vamos a verlo, vamos a plasmarlo acá. A ver, rapidito. Mira, he completado el ordenado ahí, ¿no? Ahí aparece 4X cuarta. Faltaría el de grado 3, por eso, mira, lo he completado con 0X cubo, luego menos 2X cuadrado, luego 3X más 1. O sea, los polinomios tienen que ser completos y ordenados en forma descendente, ¿no? O sea, el de grado 4 lo ordeno, luego grado 3 no había, lo completé con 0, luego el de grado 2, que es menos 2X cuadrado, luego grado 1, que es 3X, y el término independiente, que es... Lo mismo hago para el divisor, ¿no? El 2X cuadrado más 1 lo completo porque no tiene término de primer grado. 2X cuadrado más 0X más. Es eso. Una vez que está completo y ordenado, hacemos el esquema, ¿no? A ver. A ver, los coeficientes, ¿no? Primero debe venir 4, luego venir 0, luego debe venir menos 2, luego debe venir 3, y luego debe venir 5. Ahora, lo otro. Viene 2, luego, ¿quién viene? 0. Recuerda que el primero viene con su propio signo, 2. Y luego el 0, vendría a cambio de signo, menos 0. Pero como el 0 es neutro, menos 0 es igual a 0. Ahora viene más 1, pero cambiar el signo, ¿cuánto sale? Menos. El primero siempre con su propio signo, y lo demás viene en cambio de signo. El 0 no lo he cambiado porque obviamente menos 0 es 0. Ahí está. La línea de separación. En este caso el divisor es de grado 2, entonces si es de grado 2, cuentas, ¿no? En 5 es 1, y en 3 es 2. Ahí debe ver la línea de separación. Ahí está. Esa es la línea de separación. Ahora, empezamos, ¿no? Se divide. 4 entre 2. Bueno, ahí con eso va a ser la multiplicación, ¿no? Ahora vamos a empezar, ¿no? 4 entre 2. Se divide. Al dividirse, ¿qué me sale? 4 entre 2, 2. Ahí está. Ahora se multiplica, ¿no? 2 por 0. 2 por 0 es 0. 2 por menos 1, menos 2. ¿Ya está? Mira, se divide, luego se multiplica, ahora se suma. ¿En dónde voy a sumar? En la segunda columna. Ahí. Voy a sumar eso. ¿No? Al sumar 0 más 0 me da 0. Ahora ese 0 se divide. 0 entre 2. 0 entre 2, ¿no? Al dividirse, ¿cuánto me sale eso? 0. Ahora se multiplica, ¿no? 0 por 0, ¿no? Es 0. 0 por menos 1, también es 0. Ya está. Ahora se pasa de nuevo una línea, ¿no? Para sumar en la tercera columna. Al sumar se hizo. ¿No? ¿Cuánto me sale esa suma? Menos 4. Ahora, ¿qué se hace ahí? Se divide. Al dividirse menos 4 entre 2, ¿cuánto sale menos 4 entre 2? Sale menos 2. De nuevo, ¿no? Multiplica menos 2 por 0 es 0. Y menos 2 por menos 1 es 2. Dale 2. Como está la altura del último cociente, lo demás de frente se suma, ¿no? Como ya nos habían indicado anteriormente, yo lo sumo, eso sale 3. El otro también se suma. ¿Cuánto sale esa suma? Sale 7. Entonces, ¿cómo te va a salir el cociente, ¿no? El cociente. El grado del cociente es el grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado del cociente es 4, el grado del divisor es 2. Por menos 2 me da 2. Entonces, el cociente, ¿cómo te va a salir? El primer coeficiente es 2, pues, ¿no? Mira, si veo en el esquema de Horner, 2X al cuadrado más 0X menos 2. Ya, si deseas, lo borras el 0X porque no te representa nada. Solamente lo que era, pues, 2X al cuadrado menos 2. Ese sería el cuadrado. El mayor grado del residuo es el grado del divisor. El grado del divisor, en este caso, es 2. 2 menos 1 es 1. Eso implica, ¿no? Que el residuo lo más es del primer grado. Entonces, ¿cómo te va a salir ese residuo? Ahí también. Los coeficientes de residuo salen 3 y 7, ¿no? Entonces, como es de primer grado, sería 3X a la 1 más 7. Ahí está. Ese es el residuo. Entonces, siempre cuando vamos a dividir, ¿qué vamos a obtener siempre? Cociente y residuo. Ahí está. Todos. Por este método, ¿no? Bueno. En la siguiente división indicada, ¿no? Completando y ordenando, ¿no? Bueno, acá también, mira, le hemos completado. Si observas ahí 6X quinta, luego viene 2X cuarta, X cubo, no hay término cuadrático, por eso completo con cero. Más 3X, ¿no? Que está ahí, más 6. Y abajo también, ¿no? Lo ordeno, 2X cubo primero, no hay término cuadrático, cero X cuadrado menos X más 2. Esquema, ¿no? Mira, acá también vamos a hacer eso, ya. Rapidito, esto lo vamos a hacer. Por favor, presta atención. No, no. Aquí es que recién. Mira, 6, ¿no? El primer coeficiente. De X quinta es 6. De X cuarta es 2. De X cubo, bueno, profesor, ¿por qué está delante de X cubo? Bueno, 1, pues no. Porque todo número siempre está multiplicado. De X cuadrado, ¿quién está delante de X cuadrado? Cero. De X, ¿quién está delante de X? Luego viene el término independiente. Ahora el divisor, ¿no? El divisor primero viene con su propio signo. A 12, mira, ¿dónde va? Mira, 12. Luego viene el cero. El cero es neutro, ¿no? O sea, cero y a menos cero. Como es cero, solamente es neutro, sigue siendo cero. Ahora viene, mira, adelante de X viene menos 1. B de signo sería 1. Luego viene más 2. B de signo, ¿cuánto sería? Menos. Ahí está. Línea de separación. Como es de grado 3, el divisor es de grado 3, cuentas, ¿no? En este caso, derecha e izquierda, tres columnas. El 6, el 3 y el 0. Vamos a ver. 2, 3, 7. ¿No? Ahora sí, empezamos. 6 entre 2, ¿no? Ah, bueno, la multiplicación siempre, entre ellos siempre es la multiplicación. Ahora sí, empezamos. 6 entre 2, ¿no? ¿Cuánto sería? 6 entre 2, 3. Multiplicamos, ¿no? Ese 3 con todo lo que está, ¿no? Y colocamos a partir de la segunda columna, ¿no? En este caso, pues, hacia la... 3 por 0, es 0. 3 por 1, 3 por menos 2, menos 6. Ahí está todo. Termino de multiplicar, sumo. ¿En dónde voy a sumar? En la segunda columna, primero. Al sumar acá, 2, sale pues 2. 2 más 0 es 2. Ahora divido. Ese 2 siempre entre 2, ¿no? Siempre lo voy a dividir entre 2. 2 entre 2, me sale 1. Ya está. Ahora multiplico, ¿no? 1 por 0, mira dónde va, al costadito del 2, ¿no? Y 1 por 1, es 1. Y 1 por menos 2, menos 2. Termino de multiplicar, sumo. Ahora en la tercera columna, ¿no? Voy a sumar. Al sumarse, eso me sale cuánto? 1 más 3, sale 4. Luego de sumar, el mismo sistema, ¿no? Mando a dividir. ¿Entre quién voy a mandar a dividir? ¿Cuánto me sale eso? 2, ¿no? 4 entre 2. 4 entre 2. Ojo, recuerda que ese 4 se está dividiendo entre ese 2 que está en la intersección, ¿no? Y 4 entre 2 es 2. Una vez que has obtenido ese 2, de nuevo va a ser el mismo procedimiento. Multiplicas. 0, mira ahí dónde va, al costadito de 2 por 1, 2. Y 2 por menos 2, sale menos 4. Y la suma, me sale cuánto, ¿no? Como está la altura del último coeficiente, lo demás se suma, ¿no? Eso sale menos 5. Sumarse, sale menos 5. Al sumar eso, cuando me sale el menos 2, más 2 se va, me da 3. y 6 menos 4, ¿no? Al sumarse eso, me va a quedar justamente 2, ¿no? Entonces, tienes ahí también el cociente, ya, bueno, vamos a, ¿no? Ya sabes cuánto sale ahí. El grado del cociente es el grado del dividendo, que es 5, y el grado del divisor, que es 3. 5 menos 3, me da 2. ¿No? Y el cociente, mira, ahí está. Sale, 3x al cuadrado, más 1 por x, más 2, ¿no? Ese es el cociente. El mayor grado del residuo, es el grado del divisor, menos 1, ¿no? Entonces, sería, en este caso, el grado del, el mayor grado del residuo, es el grado del divisor, que es 3, menos 1, ¿no? Y eso es 2. ¿Cómo sale? Ahí está, ¿no? Menos 5x al cuadrado, más 3x más 2, ¿no? Aquí tiene que salir, ¿no? Es eso. Bueno, eso es, vamos a ver ahora, Ruffini, Ruffini, ¿no? Creo que también es lo mismo, ¿no? Se basa en criterios, separados, miren, ¿cuál es la característica de Ruffini? Que el divisor debe ser de primer grado. En Horner, en cambio, el divisor puede ser de primero, de segundo, de tercero. O sea, Horner es más general. Ruffini es un caso particular de Horner, ¿ya? O sea, para emplear esto, el divisor debe ser de primer grado y mónico, ¿no? Hay dos, ¿no? O sea, este, en el método de Horner hay dos casos, ¿no? Pero yo por lo general siempre aplico más al primer caso, ¿no? En el segundo caso empleo Horner, ¿no? O sea, ya sabes que para emplear el método de Ruffini, el divisor, el divisor debe ser de primer grado, el divisor, obligatoriamente. Y su coeficiente principal debe ser uno. O sea, mira, ahí tú te das cuenta, el divisor es X menos B, debe tener esa forma. O sea, puede tener X más dos, X menos uno, X más tres, X más dos tercios, no sé, ¿no? O sea, primer grado y mónico, ¿no? O sea, adelante de X uno. El otro segundo caso, lo vuelvo a recalcar, también debe ser de primer grado, pero, 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 en este caso el divisor, el coeficiente principal no necesariamente tiene que ser uno, ¿no? O sea, adelante de la X puede ir dos, un medio, tres, cuatro, ¿no? Pero yo, cuando tiene esa forma, me conviene hacerlo por Horner. ¿Y por qué no? Para no estar hablando, pues, de cociente falso, ¿no? Entonces, para obtener un cociente verdadero, tengo que dividirlo entre el coeficiente principal, ¿no? Entonces, me evito eso, ¿no? Pero no, entonces, solamente Ruffini, yo lo voy a emplear cuando tiene esa forma, X menos B, o X más B, no, cualquiera de eso. Bueno. Procedimiento. El procedimiento me dice acá lo siguiente. El binomio, el dividendo debe ser completo y ordenado fundamentalmente en forma decreciente, y los términos que faltan que completar a con él. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Es parecido a Horner, ¿no? Los clientes del dividendo se colocan en forma horizontal en el esquema 2 con su propio. El divisor se igualará a cero, se despeja, y dicho valor se colocará un conjunto del esquema. Se coloca en forma vertical en la última columna, dice, en la última columna, ¿no? porque el divisor siempre va a ser de primer grado, ¿no? En consecuencia, o sea, aplicando, ¿no? El mayor grado del residuo es el grado del divisor, que es uno, porque para Ruffini siempre va a ser uno, ¿no? Porque si es uno grado, no puede emplear Ruffini. Entonces, sería uno menos uno cero. ¿Eso qué implica? Que el residuo es cero, no, no, su grado. ¿Y quiénes son de grado cero? Las constantes. ¿No? O sea, entonces, cuando empleas tu Ruffini, siempre el residuo va a ser una constante. O sea, en Ruffini el residuo no te puede salir pues 2x más 3, o x cuadrado más 1, en Ruffini. Siempre te va a salir un número, una constante, ¿no? 7, 8, un medio, siempre una constante. También. Vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Esto va a ver rapidito. El divisor es igual a cero, ahí está bien. El divisor x menos b, lo igual a cero, x vale b. Ahí está, el esquema. El primer coeficiente, a ver. Ahí siempre se va a cojo una columna, siempre. En Ruffini siempre una columna, el último, ¿no? A ver, sub cero, luego viene a sub uno, luego viene a sub dos, a sub tres, y a sub cuatro. Mira, acostado el esquema, viene el valor que justamente se ha obtenido cuando el divisor se vuelve a cero, ¿no? Ahí está. Mira lo que tiene la flechita, ¿no? El b, ahí está. Ahí. Ahora, se baja el primero, ¿eh? Se baja el primero, ahora se multiplica, sub cero por b, ¿no? Se multiplica. Ahí está. Luego se va a sumar a sub uno con este a sub, ¿no? Eso es. Y eso se va a colocar, ¿no? Este resultado sale ahí. Y luego se multiplica, se hace uno por b. Ahí está. Y se coloca, mira, lo cortadito de. Luego se hace el mismo sistema, se suma. Al sumarlo, sale tres dos. Lo multiplico. Coloco al costado, luego se hace el mismo procedimiento. Se suma. Ahí está. Hace el mismo procedimiento, se multiplica, sub tres por b, y ahí se coloca. Y luego se suma. Y ese es el recibo, ¿no? El valor. T sub cuatro sería el recibo. Bueno, y lo que anteriormente es por ahí el grado del cociente, el grado del dividendo, menos el grado del divisor. El grado del dividendo es cuatro, el grado del divisor es uno, sale tres. ¿Y cómo sale el cociente, ¿no? Sería sub cero por x cubo. ¿Por qué empieza con x cubo? Porque hemos hallado el grado del cociente, que vale tres. Por eso sale x cubo. Luego viene lo demás, ¿no? ¿No? Viene entonces uno por x cuadrado, c sub dos por x, más c sub dos. El mayor grado del recibo es el grado del divisor, menos uno. Ahí va. Bueno, de esa manera. ¿Sí? De esa manera sale. El mayor grado del recibo es uno menos uno, ¿no? Eso es lo que ya anteriormente habíamos visto, ¿no? O sea, el recibo es una constante. Esa constante, ¿quién es? Se supone. El simple recibo va a ser la última columna, ¿no? Esa es cuatro. Bueno. Me da un pequeño también a mí. Vamos a seguir. A ver, para. Un ejemplo, ¿no? Esta es la división, mira. Esta es la división indicada, ¿no? Se completa y se ordena. Ahí está. Dos x cuadrados, menos dos x cubo, x cuadrado. Bueno, estaba completo ahí ordenado. Y el de abajo es eso. Se emplea Ruffini porque el divisor es el primer grado, x menos dos. Primer grado y es monico. Adelante de x va el uno. Entonces, puedo emplear Ruffini. Entonces, al emplear a Ruffini, vamos a ver por acá, a ver. ¿Qué me dice? El divisor es igual a cero. El x menos dos igual a cero, x vale dos. El esquema, mira. Ahí está el esquema. Listo. El primer coeficiente de x cuarta es uno. De x cubo menos dos. De x cuadrado adelante viene el uno. De x el tres y luego viene el menos dos. Ahí está. Ahora, mira, ese dos, mira, ¿dónde va? Ahí está. Bajo el primero. El primero se baja de frente. Ahora se multiplica dos por dos. Vamos a multiplicarlo dos por dos. ¿Y dónde se ubica? Ahora lo sumo, ¿no? Eso se suma. Y eso sale dos. Ahora lo multiplico. ¿No? Al multiplicarse dos por dos siempre por dos. Dos por dos es cuatro. Lo sumo. Al sumarse uno más cuatro me sale cinco. Multiplico, ¿no? Cinco por dos, ¿no? Eso se va a multiplicar siempre con el dos, ¿no? Lo multiplico. Uno por dos me da diez. Lo sumo. ¿No? Voy a sumar eso entonces. Al sumarse eso me sale tres. Multiplico. Y esto me sale trece por dos veinte. Lo sumo, ¿no? Al sumarse eso me sale diez. Y bueno, ¿no? Lo demás ya es lo que siempre hemos visto, ¿no? El grado del consiente es el grado del dividendo menos el grado del divisor. El grado del dividendo es cuatro y el grado del divisor es uno. Por lo tanto, ya es. ¿No? Y el grado del residuo mayor grado del residuo es que eso, ¿no? A ver. No sé si. A ver. Si es fracción normal, o sea, claro, por lo general siempre son números enteros, ¿no? Pero te puede salir fracción, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? O sea, por ejemplo, si me dices del grado del divisor, el grado del divisor tiene que tener esa forma, ¿no? O sea, X más dos tercios o X menos dos tercios. El divisor, supongo tu pregunta, ¿no? Normal, ¿no? Puede ser fracción, ¿no? El divisor, ¿no? Puede ser raíz también, ¿no? X menos raíz de dos, ¿no? O X más raíz de tres. Pero la cosa es que sea primer grado y mónico, mónico, ¿no? Recuerden que mónico es que su coeficiente principal es uno, ¿no? Y entonces, esas son las condiciones para poder emplear este Ruffini, ¿no? El primer caso. Bueno, entonces, por acá, el residuo siempre es una constante en Ruffini, siempre va a salir una constante ahí, ¿ya? Y las constantes son de grado cero, ¿no? Ahí está, mira, el residuo es dieciocho, ahí está, es dieciocho. Prima el resto. Vamos a ver acá el teorema del resto, ¿no? El teorema del resto por acá, ¿no? Y se nos permite calcular en forma directa, ¿no? Sin necesidad de hallar el residuo, ¿no? Claro, o sea, en Ruffini, bueno, me hacen la pregunta, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque, mira, cuando tú vas a emplear Ruffini, siempre el grado del divisor es grado uno, siempre, si no, no puedes emplear Ruffini, obligatoriamente, el divisor debe ser de primer grado. Entonces, ¿cómo se calcula el mayor grado del residuo? Ese grado del divisor que es uno, menos uno, ¿no? Uno menos uno es cero. Eso implica que el residuo siempre va a ser de grado cero. Yo no estoy diciendo que el residuo es cero, sino su grado. ¿Y quiénes son los de grado cero? Las constantes, el dos, el dieciocho, el veinte, ellos son de grado cero. O sea, en Ruffini siempre el residuo va a ser una constante. Y las constantes, ¿qué son? Son polinomios de grado cero. ¿Sí? Teorema del resto, ¿no? Nos dice, nos permite calcular el residuo en forma directa, ¿no? Esto, principalmente, te sirve para hallar el residuo, ¿no? Por ejemplo, esta división indicada, ¿no? El dividendo es el de arriba, el de X mayúscula, entre el divisor de primer grado, ¿no? A X más. ¿Qué te dice acá el teorema del resto? El teorema del resto te dice acá los silencios, ¿no? Te dice que el divisor es igual a cero. Yo despejo A X vale menos B. Lo divido y vale menos B sobre A. Ese valor lo vas a evaluar ¿en dónde? Arriba en el dividendo. El valor se reemplaza en el dividendo. Ahí está. El dividendo es el valor de menos B sobre A. Y ese es el residuo. Listo. Ok. Este es todo. ¿No? Listo. Hay un ejemplo. Ah, ya. ¿Este está identidad? O, a ver, a ver, a ver. Ah, acá está, ¿no? Para aplicar el teorema del resto, perdón. Ahí está. Indique el residuo. Ahí está. Mira. Vamos a ver la resolución de eso. A ver, aquí está el teorema del resto. El divisor es igual a cero. Menos 2 igual a cero. Equivale 2. Ese valor lo voy a reemplazar arriba. Ahí también. Donde veo arriba en el dividendo, ¿no? 2. 2 a la quinta menos 2 por 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 4 por 2 menos 9. ¿No? Ahí está todo. Bueno, hay que operar, ¿no? 2 a la quinta es 32 y 2 al cubo es 8 por 2, 24, ¿no? O no, perdón. 2 al cubo es 8, 8, 16, salió. Entonces, ahí está, ¿no? 16 menos 2 al cuadrado es 4 por 3, 12 y luego 4 por 2, 8, menos 9. Lo agrupado 32 menos 16, sale 16, menos 12 más 8, sale menos 4. O sea, te va a quedar así, ¿no? En este caso te va a quedar 16 menos 4 menos 9. 16 menos 4 que es 12, 12 menos 9 es 3. Ese es el residuo. Nada más. Vamos a aplicarlo acá de esta manera también, ¿no? Otro ejemplo. A ver, efectúa esa división. Vamos a aplicarlo acá. Aplica el residuo. El divisor, aplicando el teorema del resto, el divisor es igual a 0. El divisor es X menos 3, lo igualo a 0. Y vale 3. Y eso lo reemplazo arriba, mira. Arriba. Donde veo X reemplazo por 3, sería 3 a la octava, menos 27 por 3 a la quinta, más 3 por 3 al cuadrado, más 2 por 10, menos 27. Ahí están. Todo eso, ¿no? Lo que te he indicado, ¿no? Reemplazo arriba. Operando eso, ¿qué no sale? Mira. 3 a la octava, ese 27 lo he puesto como 3 al cubo, ¿no? 3 al cubo, por 3. Ese 3 al cuadrado, en el tercer término, 3 al cuadrado es 9, por 3 es 27. 2 por 3 es 6, menos 27. Entonces, ¿qué nos está quedando acá? Nos está quedando así, nada más, ¿no? Recuerda que el 27 con el menos 27, que está el último, o sea, el tercer término es 27 positivo, y el último es menos 27, se va. Me va a quedar 6. ¿No? Entonces, ese 3 al cubo, por 3 a la quinta, es 3 a la octava. Así me sale. Son iguales, mira, se eliminan también, ¿no? Es que me va a quedar nada más 6, y ese es el 3. ¿No? Bien, el residuo de esta división indica de 6. Mira. Listo. Bueno, creo que hasta ahí creo que todo. Vamos a hacer las... Acá creo que había una rectificación, ¿no? Era 6 sub 1, era este. 6 sub 1, ya. Para que salga en tu... Ya está, listo. Bueno, hasta ahí es toda la parte teórica, vamos a hacer los problemas. Creo que ustedes ya tienen su separata. No, ya tienen. Bueno, no recuerdo cuál era. Ahora, ¿dónde estará? Voy a dejar de compartir un ratito. ya. Bien. A ver. No recuerdo. ¿Qué es esto? Supongo que es este. Listo. Vamos a hacer esto, ¿no? Este problema. Ah, creo que no estoy compartiendo, ¿no? Listo, vamos a empezar. Gracias. 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 Bien. Bien. Primero vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Me dice, determina el cociente cuadrado. Eso implica que, por dato, el cociente cuadrático, eso implica que, si me dice que el cociente es cuadrático, o sea, el grado del cociente es 2. Es verdad, ¿no? Porque me dice, determina el cociente cuadrado. O sea, el cociente es el segundo grado. Pero, ¿cómo se determina el grado del cociente? Entonces, el grado del cociente, acabo de colocarlo, es el grado del dividendo, vamos a aprovechar acá, es el grado del dividendo, menos el grado del divisor. Esa es propiedad, ¿no? Entonces, por acá vamos a colocar 2. 2, 2, 2, 2 es igual a que, al grado del dividendo. ¿De qué grado es el dividendo? Debe ser el mayor exponente, ¿no? Entonces, ahí aparece, pues, sería N más 3, ¿no? No, el de mayor grado, pues, N más 3. Menos el grado del divisor, el grado del divisor es 3. Entonces, de acá, a Dios n, ¿no? ¿Cuánto sería N? Se va N vale 2. ¿Correcto? Entonces ya conozco N, ¿no? He aplicado simplemente la propiedad. ¿No? Entonces, por acá. ¿Qué va a ocurrir en esto? En esta división. A ver, ¿qué me va a quedar acá? Lo que me va a quedar acá es 2X a la N más 3. Como N vale 2, sería N 2 más 3, que sale así, ¿no? Luego, ¿quién va a venir? Menos 6X a la 4, ¿no? Porque es N más 2, ¿no? Como N vale 2, sale así. Menos 5X a la 4, ¿no? Como N vale 2, sale de esa manera. Y luego, más X cuadrado, menos X más 5, ¿no? Ahí está. Luego viene 2X cubo. Bueno, vamos a completar y ordenar, ¿no? Para ahorrarnos un poco de espacio. 2X cubo menos X. Ah, bueno. Entonces, no hay. Grado 2 no hay, ¿no? Como no hay grado 2, lo completo con 0. Ahí está. Menos 6 y más 1. Ya está. Está completo y ordenado, ¿no? Grado 5, grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y grado 7. Grado 3, grado 2, grado 1 y grado 7. Y una vez que está completo y ordenado, hacemos el esquema de orden, ¿no? Bueno, vamos por acá a hacer lo siguiente, ¿no? Empezamos, ¿no? Primero coeficiente, mira, 2. El otro vale menos 6. El otro es menos 5. El otro es 1. El otro es menos 1. Y el otro es 5. Está completo y ya está ordenado, ¿no? 2, menos 6, menos 5, 1, menos 1 y 5. Todos con su propio signo. Ahora todos, acá, en forma horizontal, ¿no? Los coeficientes del divisor. El primero con su propio signo. Cero. Cambio de signo sería menos cero. Como el cero es neutro, aquí es menos 1, ¿no? Cambio de signo es 1. Y aquí es más 1. ¿De qué grado es el divisor 3 cuentas? 1, 2, 3, y ahí tienes que trastar la línea. ¿No? Acá tienes que trastar la línea. La realidad práctica es siempre se divide, se multiplica y se suma, ¿no? La realidad práctica no te voy a resolver, es que se divide, se multiplica y se suma, ¿no? Entonces, esto que está acá, se divide, primer paso, se multiplica y se suma. Luego, ojo, se regresa a lo mismo, ¿no? Las secuencias vanas. Se divide, se multiplica y se suma. Entonces, por acá vamos a ver lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente. Se divide, se divide, se divide. Él con él. Siempre tiene que ser dividido. 2 entre 2 es 1. Se coloca acá. Se multiplica ahora, ¿no? Se divide y se multiplica. 1 por 0 es 0. Lo colocas acá. A esa misma altura, en la segunda columna. 1 por 1 es 1. 1 por menos 1 sale menos 1. ¿Correcto? De esa manera. Una vez que has multiplicado, ¿qué te dice? Ese sumo. ¿En dónde vas a sumar? Vas a sumar acá, en la segunda. Acá vamos. Al sumarse, me sale menos 6. Como ya sumé, regresas a lo mismo, divides. Siempre la división va a ser entre él. Entre él va a ser la división. Entre él. Menos 6. Entre 2 sale a esta misma altura. Menos. Ya dividí, ahora multiplico. ¿No? Cortar y puede ser 0. Menos 3 por 1 sale menos 3. Y menos 3 por menos 1 sale 3. Ya está. Terminé de multiplicar. ¿Qué te dice? Sumas. A ver, voy a sumar acá. ¿Qué te va a quedar acá? Menos 4, ¿no? Al sumar esto, me sale menos 4. ¿Ya está? Ya sumé, ahora mando a dividir. Menos 4 entre 2 sale menos 2, ¿no? Ahí está la misma altura. Hace lo mismo, ¿no? Multiplicas. Menos 2 por 0 sale 0. Sale menos 2. Y menos por menos más 2. Ahí acabo. Cuando está la altura del último coeficiente, ahí acá. Lo demás de frente se suma. 1 menos 1 se va, me queda menos 3. Lo sumo. Sale 0, ¿no? ¿No? Menos 1, menos 2, menos 3, más 3, 0. Y acá sale 0. Listo. Bueno, ahora. El grado del cociente, ¿no? Vamos a ver por acá el grado del cociente. ¿De qué grado es el cociente? ¿De qué grado es el cociente? Es el grado del dividendo. Es 5. Menos el grado del divisor, que es 5 menos 3, te da 2. Es eso. Entonces, ¿cómo te va a salir el cociente? El cociente me sale así. 1. Podéis que salgo al cuadrado. Porque su grado del cociente es 2, por eso empieza en 2. Luego viene menos 3 y es menos. Acá. El máximo grado del residuo, el mayor grado del residuo. Es el grado, en este caso del divisor 3 menos 1, también sale 2. Entonces, eso implica que el residuo, que va a salir así, menos 3x, al cuadrado más 0x, más, ahí. Si quieres, ya no lo colocas, solamente queda eso, ¿no? ¿Qué es lo que te estaba pidiendo acá? Determine el cociente cuadrático aumentado en su residuo. O sea, este es el cociente cuadrático aumentado, o sea, es la suma, ¿no? Entonces, tú al sumar listo, porque eso es lo que te pide. El cociente cuadrático aumentado en su residuo. Se la suma, ¿no? Entonces, te va a quedar cociente más residuo. Acá es x cuadrado menos 3x cuadrado menos 2x cuadrado. Menos 3x. Más 5. Esa es la respuesta. Menos 2x cuadrado menos 3x más. ¿Hay alguna duda? No sé si hubiera alguna duda. A ver. No hay ninguna opinión. ¿Qué pasó? A ver. A ver. No opina. Hay una, ¿no? 2x. 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 ¿Cómo se calcula el mayor grado del residuo? El mayor grado del residuo es el grado del divisor. Este es el divisor. Esa es propiedad que está ahí. El mayor grado del residuo es el grado del divisor. Este es el divisor. Como el divisor es de grado 3, le quitas 1. Esa es la propiedad. Entonces, 3 menos 1, ¿cuánto te da? 2. Y eso, ¿qué te determina? El mayor grado del residuo. O sea, eso significa que el residuo a lo más puede ser un polinomio de segundo grado. Y ahí está. Si nos salió este residuo, nos salió uno de segundo grado. Pero cuando yo hablo de mayor, estoy diciendo de que a lo más puede ser de segundo grado. Pero en algunos casos, cuando tú vas a efectuar, posiblemente, ¿qué pasa si acá te sale 0? Si acá hubiese sido en vez de menos 3, me hubiese salido 0. Y acá 0. ¿No? Entonces, ya no sería el segundo grado. El residuo, ¿quién sería? Claro, tú dirías, bueno. ¿Qué pasa si esto me hubiese salido 0, ¿no? ¿Cómo tendrías que hacer 0 de mi cuadrado, más 0x, más 7? Así sería, ¿no? Sí, bueno. Pero el que 0, este 0, me quedó a 7. Y el 7 es una constante de grado 0. O sea, no siempre el residuo va a salir de grado 2, en este caso, ¿no? Porque por la formulita ese grado, el divisor menos 1, que sale 2. Podría salir de grado. Podría. ¿Sí? Muy bien. Si hubiera otra duda, me preguntas. ¿Ya? Bueno. 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 Ahora vamos a ver el segundo problema. Dice, a partir de la siguiente división exacta. Bueno, ya sabemos que los polinomios tienen que ser completos y ordenados, ¿no? A ver, 2x quinta menos 3x cuarta, falta el x cubo, ¿no? Luego, a ver, el de acá le vamos a hacer también, ¿no? Sería 2x quinta, ¿no? Viene menos 3x cuarta, luego viene más 0x cubo, luego viene más 2x cuadrado, más mx, más 1x. 2x cuadrado menos x. Está completo y está ordenado. La división es exacta. ¿Qué significa, por ejemplo, acá, no? Si me hubiese dicho que esta división es exacta, obligatoriamente, ¿qué debería ocurrir? Este coeficiente tendría que ser 0. Esto también tendría que ser 0. 0, 0, 0, 0. Entonces, saldría así, ¿no? Si esto fuese 0, sería 0x cuadrado, más 0x. Y si esto también fuese 0. 0, 0, 0, 0, ahora ya que es exacta. O sea, ¿qué debe ocurrir cuando la división es exacta? Y todos los coeficientes del residuo tienen que ser 0. ¿Están de acuerdo? Eso debe ocurrir. Entonces, acá hacemos el esquema. Gracias. Bueno. Listo. Empezamos acá. Viene 2. Luego viene menos 3. Luego viene 0. Luego viene 2. Luego viene 1. Y luego viene 1. Por acá. Con su propio signo 2. Menos 1. Más 1. Por acá, ¿no? Como este es el grado, dos cuentas. 1, 2, 3. Listo. Ahora, empezamos, ¿no? Siempre y de repente se divide, se multiplica y se suma. Se divide. 2 entre 2. Ahora se multiplica. 1 por 1. Y colocas acá. 1 por menos 1. Sale menos 2. Terminé de multiplicar. ¿Ves? Se divide. Se multiplica. Y luego se suma. Sumo. Sale menos 2. Ahora, ¿qué hago? Divido. Menos 2 entre 2. Sale menos 1. Se divide. Ahora se multiplica. Menos 1 por 1. Menos por menos más. Sale 1. Ahora se suma. Menos 2. Luego, ¿qué hago? Divido, ¿no? Menos 2 entre 2. ¿Ves? Yo creo que salen las de ahí. muy bien pero no es antiguo ya, listo a ver listo problema 3 me dice pero no es mónico o sea, su coeficiente principal no es uno sino hay dos, del divisor estoy hablando del divisor ¿sí? yo voy a emplear simplemente pues Holmer, ¿no? voy a emplear acá Holmer acá sería dos ¿no? y luego en vez de el menos uno, acá viene uno listo como en el primer grado entonces solamente el primer grado que se en el primer grado que se unirla que se unirla y luego no y luego en el primer grado el primero que se unirla